El lunes, o sea, ayer todavía, habrán ido como 40 personas. En la Buda, se supone que era para 70 personas, llegaron 150. No manches. En la casa, en mi casa, o sea, 70, 70, 70. Luego, al día siguiente, llegaron todavía como 40 personas, y la seguimos. Pues ni modo, ¿no? Pues sí. Yo fui con mi tío y mi novia, fuimos a comprar todo lo necesario para preparar. El elixir de la vida, que le llaman mi tío. Mi tío, pero fueron unas minchiladas riquísimas. Los riquísimas, y le echan medio millón de promesas. Dios mío. Nos fuimos a comprar todo eso a las 6 y media de la mañana. Pues imagínate, ni siquiera turnita. Vamos a comprar y las seguimos, terminamos como las 11 otra vez. ¿Valió la pena? Sí. Ahí está. Entonces no te quejes, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Si te gustó, no hay que ver. Aparte era la familia, no podía dejarlo. Claro. Vinieron todos del día, literalmente vinieron el sábado y se van hoy. Es como yo, la boda de mi hermano es el día 9, yo voy el día 8 y me regreso el 10. Ajá, exactamente. Todo por la familia, ¿no? Claro. Pero ya después me enteré que era tu cumpleaños, y el de Marieli, y el de Eduardo, que es de grande. Y yo así como que, y ya me invitaron de fiesta, y yo así como que, ay, la voz de mi hermano, por favor, háganlo el siguiente fin. Sí, ¿cuándo vas a hacer tu fiesta? Espera, ¿vas a hacer fiesta si quiera? Sí. Ya sé, o sea, es que cuando mi hermana compró el mismo día que yo. ¡Neta! Ella quiere hacer fiesta. A mí la verdad no me dicen las fiestas. Ya sé, no ha sido ninguna de nuestras fiestas. ¿Ninguna de nuestras fiestas lleva aquí? Sí, cuates. O sea, ahora decimos el mismo día. Pero, ¿diferente de años? La del mismo año. O sea, nacimos el mismo día del mismo año. Son cuates. Ah, al mismo tiempo. Son gemelos. Exacto. ¡Qué cool! ¿Y por qué ya no está aquí? Porque estoy en gastronomía. Porque ya es chingón. No es chingón, no es chingón. Dijo anime. Pero es de aquí. Y ya me voy a ir. Sí, es de otro. ¿Ya pasó el maestro de allá al lado? De allá, creo que ya. No, ¿de nada la dice? ¿Ya hizo el salón a la noche? No. 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 La cara de la maestra de... Voy a ir a llenar. Sí. A ver, espera. Acá está aquí. Hola, maestra. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué le comunicaste? No, buena la pacha. Vengan. Vengan. Ya estamos hablando. Gaby no ha llegado No sé si venga hoy Ahorita nos esforzamos Con la plática de Alejandro De su fiesta Y sí Y de hecho ahí está La quise